En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Julio de Mejor Frigorífico Siemens Calidad Precio. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5 Siemens LB-IQ-700 Frigorífico Cold One of Frost K92 NLB-35 Clase de eficiencia energética y más. Su precio orientativo es de 670 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.8 sobre 5 puntos. Top 4 Siemens IQ-300KG-39EVL-4A Independiente 337LA y Acero Inoxidable Nevera Congelador Frigorífico 337 litros SNT 14KG-24H Ahí más Compartimiento de zona fresca Acero Inoxidable Su precio orientativo es de 490 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 3 Siemens KG-39EAL-43 Congeladora Frigorífico Independiente Acero Inoxidable Derecho 337 litros SNT 38 dB Su precio orientativo es de 508 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.6 sobre 5 puntos. Top 2 Siemens IQ-300KG-39EV-4A Independiente 337LA y Acero Inoxidable Nevera Congelador Congelador Frigorífico 337L SNT 14KG-24H Ahí más Compartimiento de zona fresca Acero Inoxidable Su precio orientativo es de 1.153 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Top 1 Siemens IQ-300KG-49EV-4A Independiente 412LA y Acero Inoxidable Nevera Congelador Frigorífico 412 litros SNT 15KG-24H Ahí más Compartimiento de zona fresca Acero Inoxidable Su precio orientativo es de 1.246 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.